¿Quieres aprender o mejorar tu nivel de ballet clásico? Ven a la Escola de Danza de María Ángeles Signes. Disfruta de las clases de ballet clásico para todas las edades a partir de 4 años. En la Escola de Danza María Ángeles Signes cuentan con una amplia variedad de niveles, profesorado titulado y 30 años de experiencia que les avalan como expertos en la danza. Confía en ellos también para las pruebas de acceso al conservatorio. Y si lo que prefieres son otras clases de baile, también tienen clases de danza contemporánea en 3 niveles, iniciación, avanzado y adultos, clases de hip-hop, pilates y yoga. Siente la danza en la Escola de Danza María Ángeles Signes. Partida Madrigueres Sud 9B. Frente Cafetería Casa.